Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta actividad, al primer encuentro de diálogo del pensamiento crítico sobre la realidad actual, que es un fondo de los centros miembros de CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencia Social, que es una red de centros de investigación de toda América Latina. En este caso, los centros argentinos nos parecían en este contexto plantear la necesidad del debate, de dialogar, de discutir y de sumar ideas para pensar la etapa actual y para actuar en ellas. En primer lugar, les hice un gusto hacer este primer evento acá en la Universidad Pública, en la Universidad Pública de Buenos Aires. Para nosotros, en nuestro país, la Universidad Pública siempre es un centro de referencia de la innovación intelectual y del pensamiento crítico, y por eso queríamos empezar la Universidad Pública, y en este caso, en particular, articulando en esta actividad tres institutos de investigación en ciencias sociales de la Universidad Pública. El Instituto de Investigación en Humanidad y Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata. Acá, por acá, puedo ver o puedo imaginar que está Gloria Chicote, directora del centro. El Instituto de Investigaciones Humanos Arkellán, ac theению de la Universidad Pública de la Universidad de la Universidad de Sanepnt. El Instituto de Las Unas name, que por ahí está Nuciana Banapios, que está en la Secretaría de Relaciones Internacionales presente. ¿Rec Rozaje? Muy bien. Bueno, para ahora, cuento la idea de este ciclo. La idea un poco es colaborar y aportar a una discusión que se viene dando y darla el la perspectiva de Claxo. En este momento actual estamos en una etapa en la cual avanzadas neoliberales, avanzadas conservadores o avanzadas de diverso tipo, no necesariamente las dos, en nuestro país, en la región y cada vez con más claridad en el mundo. En este momento es una etapa en la cual muchos de los derechos alcanzados, a veces precariamente, están en situaciones de vulnerabilidad. Y muchos de los otros derechos que luchamos por alcanzar parecen alejarse en el horizonte. En este momento es un momento entonces de pensar, de reflexionar con la perspectiva de actuar. Plantear la necesidad de ningún derecho menos en esta etapa es también plantear la necesidad de muchas ideas más. Y en este marco nos parece que hay que, por supuesto, que hay que retomar los balances, las discusiones pendientes de la etapa pasada, pero también en este punto de inflexión que se abre, plantear cuáles son los desafíos de esta nueva etapa, en la cual no podemos contemplar cómo la realidad se transforma. No podemos tampoco simplemente dedicarnos a denunciar lo que pasa, por más que obviamente es necesario que expresemos nuestra disconformidad. Es una etapa en la cual, como pensamiento crítico, como investigadores esenciales, debemos tener capacidad, con base en la investigación, con base en la investigación acumulada, en la teoría, de discutir la realidad. De cambiar los ejes de las preguntas. De problematizar aquello que no está siendo problematizado. O mejorar las preguntas y los modos en los cuales se está problematizando. Pero también, y muy necesariamente, el modo de, requerimos de abrir una agenda propositiva. Una agenda que, entre comillas, nos permita pensar por dónde, por dónde actuar. Cuáles son las propuestas de intervención de política pública que podemos sumar a la etapa. Debemos construir unas ciencias sociales que intervengan activamente en la agenda pública. Y obviamente desde el claxos del pensamiento crítico latinoamericano queremos colaborar en esta tarea de nuestro humilde lugar. Porque pensamos que la crítica teórica solo se transforma en crítica, en crítica real, en la medida que se transforme en la acción. Y ese es nuestro desafío en esta etapa. Por eso, obviamente, convocamos a este ciclo que inicia hoy acá, pero que sigue, y esperamos que siga por mucho tiempo y por muchos lugares, discutiendo distintos temas. Discutiendo la igualdad, discutiendo las migraciones, discutiendo los movimientos sociales, discutiendo los modelos de desarrollo, discutiendo la política pública, discutiendo todas las cosas que es necesaria discutir en este tiempo para construir agenda pública y para intervenir en dicha agenda. ¿Y cómo en esta tarea no empezar entonces? No empezar por donde deberíamos empezar, por casa, por nuestra propia identidad. ¿Cómo no apuntalar nuestro propio lugar y discutir? ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es la actualidad, la vigencia, los debates, los desafíos del pensamiento crítico en la actualidad? ¿Cuáles son aquellas tareas que serían deseables que debamos emprender hacia el futuro? Estamos en una etapa en la cual, obviamente, esto es muy actual, más actual la una es esta semana, ¿no? Donde aparece claro que hay una intelectualidad del otro lado, alguna orgánica, otra en otra orgánica, pero disfrazados como expertos, ¿no? que se vuelven cortesanos de la nueva avanzada. En ese sentido nos parecía importante, importante convocar a reflexionar sobre el pensamiento crítico. ¿Qué mejor manera de hacerlo que invitar acá para ayudarnos a pensar en voz alta de estos problemas? a Maristela y a Alejandro, a dos personas que es muy sencillo presentar porque su reconocimiento hace que prácticamente no tengamos que presentarla. Dos personas que tienen una larga trayectoria en el campo de la investigación, reconocimiento en este sentido, de la Universidad de la Plata y del Conicet, Maristela, Alejandro, de Lidia de Unzamp, podemos decir muchas cosas de ellos, yo simplemente quiero destacar una, por las cuales me pareció o nos pareció a los organizadores importantes de invitarlos, porque son dos intelectuales en el sentido más pleno de la palabra, porque son dos investigadores que con base en su investigación y las investigaciones de los otros colegas del campo intervienen en la agenda pública. Tomando prestada un concepto de Maristela, son, de algún modo, amplios que se mueven entre la academia y la política, entre la academia y los movimientos sociales, entre la academia y la opinión pública. Hacen lo que es deseable hacer en esta etapa, interrogar a la realidad, interrogar a la sociedad, problematizarla, discutirla, y lo hacen obviamente desde miradas diferentes, pero en una misma perspectiva, en la perspectiva de la crítica del orden social. Y en este sentido quería empezar este debate invitando a compartir, a compartir su palabra y sobre todo darles un fuerte aplauso y darles la bienvenida. Muchas gracias. Gracias.